que calor hace pero gracias a dios que rumba va a rifar un aire acondicionado te lo quiere ganar mira la descripción de este vídeo y gánate lo dale y nada más se le mete que uno está discriminado tiene que estudiar la ciencia vamos buen día república dominicana lo que pasa que conmigo hay que jugársela porque yo me la juego yo digo lo que otros callan por temor a lo que me diga que el negro no piensa no no es el negro es que estamos equivocados con el color estamos equivocados con el color está tranquilo y si no con este mi comentario no no es un asunto de color porque el chino es diferente a nosotros y tienen una característica de inteligencia el japonés una característica de inteligencia los americanos tienen una característica de inteligencia y el africano los ingleses los escoceses o sea son una 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 clase de personas que mentalmente el coeficiente nacen 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 con eso ahora ahora cuando tú el africano cuando tú ves a una etnia que tiene riquezas naturales y que ellos no han tenido la capacidad de explotarla y aprovechar esa riqueza para sí sino que ellos dejan que otros vengan y te pongan sácame ese diamante y yo te voy a un sueldo y yo me lo llevo o sea y tú me dices a no hay que hemos sido colonizado toda la vida pero estado sueño fue colonizado por inglaterra y por ejemplo nosotros estuvimos invadidos por los haitianos 22 años y nosotros nos desprendimos de ellos y ellos quedaron pobres y nosotros estamos en un desarrollo de crecimiento o sea nosotros tenemos que no yo estoy discriminando el color porque fíjate que los los asiáticos son diferentes a la fisionomía de nosotros los no porque ya tiene problemas ya no no tienen tolerancia el el asiático tiene una característica de la fisionomía diferente a nosotros y yo no puedo decir que los asiáticos son bruto por ejemplo eh sedón que cuando estaba el el de de china presidente de china sedón sí cuando estaban en la pobreza él dijo vea acá el marxismo no tienen la pobreza vamos a seguir siendo eh comunista pero vamos a abrirnos a la economía y se abrió al mundo y hoy es de mil doscientos millones de pobres eh de de ciudadanos en china solamente hay cien millones pobres y antes era más del cincuenta por ciento o sea y ellos desarrollaron una inteligencia para llegar a la riqueza entonces entonces pero quien venía que tú no tienes razón de la noche a la mañana pero cuántos años tiene haití y áfrica o sea la misma edad de áfrica y china es lo mismo o sea o sea tú tú tienes tú tienes tú tienes olvídate de la ciencia las ciencias se equivocan de por dios porque cuando no decía la ciencia que la tierra era cuadrada y después se determinó que era que era redonda entonces eh pero ya porque eso son interioridades mía y yo analizo las cosas que otros no tienen incapacidad de analizarla porque creen en lo que dice yo soy una persona que quizás aunque sea bruto yo no creo yo no creo que porque lo digo lo dijo el científico premio nobel es así no yo estudio a ver si es verdad tú no te puedes basar lo que dice la ciencia la ciencia se equivoca en su juicio la ciencia se equivoca y reflexivo además además quizás yo voy a ser pretencioso pero yo puedo ser un científico sin haber estudiado la ciencia puedo ser un científico y puedo analizar y llevar a la realidad y a la verdad las cosas que un científico que estudió no lo vio o sea eso es no me hable de que científico lo dijo pero 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 bien eh yo vamos ahí que él me pone una foto de unos invasores ladrones y delincuentes porque aquí en república dominicana hay un problema con el dominicano el dominicano viene y se mete en un terreno miren ese es el antiguo colegio mahasiri maharishi esto es de chino esto es chino cuando viene a ver dice Kimberly que eso los científicos dicen que no es así hindú ahí hay oye 50.000 metros ahí en el malecón tú sabes lo que es eso es una ciudad 50.000 metros que ese colegio en los tiempos cuando funcionaba eh luego fue abandonado el dueño ahí está el título el dueño parece ser que se cuidó y le invadieron el terreno le invadieron el terreno ahí hay ahí hay colmado ahí hay bancas ahí hay eh diles de vehículos ponme ahí el videíto mira hasta lo que hay alfredo ahí mira para diciembre mira lo que hay ahí alfredo mira oye el majarete mira una granja de cerdo mira ahí mira mira y entonces tú va y saca a esa gente dicen padre de familia que abusador para que eso no es suyo señor mira el título que se metió ahí no que yo tengo 20 años ahí pero usted se metió ahí eso no es suyo usted se acaba de robar ese terreno deben de salir de ahí hay hay diles de carro que son de que propietarios de eso porque tienen muchos años no el derecho inmobiliario es imprescriptible eso no prescribe y los dueños están reclamando eso y oye porque yo estoy haciendo esta denuncia porque el gobierno quiere comprar esos terrenos para hacer un parque de atracción tú sabías que aquí no hay un parque de atracción república dominicana antes no traían un parque con maquinita y cosas así y yo aquí no hay un parque de atracción para nuestros niños con hielo patinaje con muchísimas cosas que había bueno en el parque ahí pero americano había antes pero eso se se y venían de otros países el gobierno quiere hacer un parque para nuestros niños y estos invasores no quieren salir de ahí yo llamo porque yo soy un tipo que me gusta aplicar la ley yo llamo al abogado del estado que emita una resolución de desalojo le dé 15 días a gente y si no quieren salir los saque y entonces cuando ellos salgan vengan a decir yo soy un padre de familia pero usted se robó ese terreno son el suyo yo soy un comerciante pero usted se robó eso ahí mira que el gobierno no eso es el dueño que está reclamando que lo sacan de ahí porque el gobierno va a comprar pero cuando el dueño lo saque a ellos y el dueño es que está responsabilizado a sacarlo el abogado del estado sácame esa gente de ahí y ellos son delincuentes que han invadido esos terrenos y eso no puede ser el estado de derecho hay que garantizarlo no puede ser el estado de derecho hay que garantizarlo Gracias por ver el video